Muy buenas noches amigas y amigos como han estado, espero que se encuentren muy bien. Acá ya tenemos la camisa, entonces a la camisa le vamos a poner cada pieza. Entonces, ¿qué pasa? Acá, a la camisa le saqué un bocado, entonces la cerré, entonces ya queda así, entonces ahora vamos a poner pieza por pieza. Para poner las piezas de este tenis, es diferente que el que se hace pieza por pieza. Entonces, acá le apliqué pegante, pero no hay necesidad, esto se puede armar al vuelo. Casi siempre se hace así en todas las fábricas. Entonces, acá punto de centro y empezamos a armarlo. Bueno, acá ya está. Vea cómo tiene que quedar. Y acá. Ahora ponemos la U. Punto de centro. Por este lado. Ahí está. Ahora, podemos costura, costura y acá también por este lado, costuras. Ponemos esta pieza por las líneas y que coincida acá en la línea de plantilla. Ahí está. Ahí está. Ahora ahí está. Ahí está. Cosemos, cosemos todo. Después, lo asixamos. Después, llegámoslo y lo asixamos. Ponemos esta pieza acá. El talón. Después, nuestro forro. El forro. Aboyonamos con una espuma. Y después, la lengua. Y después, lo llevamos a la máquina de estroger. Otro paso, el de la suela y finizaje. Y estuvo su tenis, estroger. Bueno, espero les haya gustado. Chau, chau.